Apasionado, anda todo alborotado, por volver, voy camino a la locura, que aunque todo me tortura, se quede, nos dejamos hace tiempo, pero me llevo al momento, de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. A tus brazos, otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver.